Mamita, no llames más, ya la está en otra cosa, contigo no quieres nada, ahora conmigo es que goza. Mamita, no llames más, ya la está en otra cosa, contigo no quieres nada, ahora conmigo es que goza. Pobrecita esa niña, se le fue el avión, parece que no sabe que estás con algo mejor. No hay tormento, yo me presento, me llamo Lili, mucho gusto, soy de este cuento. Resulta que no quiere nada contigo, estás en el olvido, coge tu camino. Cuida tu carterita, Gucci, taco y cito fino, worry about your man, mi papi está tranquilo. Mamita, no llames más, ya la está en otra cosa, contigo no quieres nada, ahora conmigo es que goza. Mamita, no llames más, ya la está en otra cosa, contigo no quieres nada, ahora conmigo es que goza. Mamita, no llames más, ya la está en otra cosa, contigo no quieres nada. Mamita, no llames más, ya la está en otra cosa, contigo no quieres nada, como puedes ver. ¿Cómo puedes ver, he's not with something better, what can I tell you, man, I can be very clever. Tengo tanta valentía, que te representa. No supiste hacer otra cosa bien y te pasó la cuenta. Te quedaste como el asas en calabaza, ma. Te pusiste un paciente y te pasó la guagua. Contigo him agua por interesar. Todo es mi consejo, eso no llega a nada. ¡Gracias!